¡Hola, Juli! ¡No sabes! ¡Estoy re contenta! Sí, hippie. Cállate. ¡No me te rompas! Juli, por fin entendí. ¡El cambio! ¡El cambio tan emocionante que estamos logrando juntos! ¡Ay, yo que vivía tan preocupada por la gente que está menos favorecida, por todos los derechos que estamos perdiendo! Pero, Juli, ¡y por tu carajo, y por tu carajo, logré finalmente que me chupe un huevo todo! Porque la revolución de la alegría es un estado zen de la conciencia. ¡Es un estado zen de la conciencia! Y me dieron la nueva Estigma Card. Con la nueva Estigma Card. Cada vez que siento un pensamiento negativo, yo me concentro y pienso. ¡La culpa es de los cucas, de los negros, de los churros! ¡No vuelven más! Porque yo, la verdad, Juli, yo estaba muy mal. Yo decía, ¿cómo pueden votar a un gobierno que da hambre? Que no saca derechos. Y lo vuelven a votar y lo defienden. Pero ya entendí todo, Juli. Ya entendí todo. Porque, ¿sabes qué? No importa comer menos. No importa no pagar el gas, la luz, que te corten todos los servicios. El estado zen de conciencia, cambiemos, lo que hace es que vos te creas firmemente que aunque vos la estés pasando como el culo, hay todo un colchón de gente por abajo tuyo que la está pasando peor. ¿Entendés? ¿Entendés? Eso es tan, tan revitalizante. Tan revitalizante. Mira, Juli, tenés que relajar la mentíbula. Entonces, cuando vos relajabas la mentíbula, ¿hablas medio como shanky? Y no importa que se te entiende un carajo. No se te entiende nada. Hablas como el presidente que es re top y re soñado. Yo quiero ser como todas esas modelos. Como toda esa gente. Ay, que brirra, que brirra. Con Susana, que brirra. Con Tinelli. Si, en verdad, viste que no es muy fino Susana, Tinelli, parece más bien groncho. Pero vos tenés que concentrarte en ese estado zen. ¿Entendés? Y hay otras formas de alegrarte. ¿Entendés? Tenés que alegrarte cuando al presidente se pasa la ley por el culo y apresa kirchneristas. Porque vos no tenés que pensar, uy, ahora cualquiera puede ir preso sin pruebas. Uy, relajate, relajate. Vos tenés que pensar. Es obvio. Mirá, pero eso gracias a la nueva Stigma Card. Gracias a la nueva Stigma Card. Vos podés convencerte de que los cucas son todos chorros y negros cabeza y se lo merecen. Entonces vos tenés que decir, ¡qué alegría, qué alegría! ¡Que se los llevan presos a esos chorros cuques! Eh, que se chorearon todos, bla, 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 la década. ¿Entendés? Entonces vos podés ser feliz. Podés ser feliz aunque tengas que comerte un sushi de polenta, Juli. Ese dedo, ¡ah, vos decías, por el cambio! Y soy feliz. Ah, no, ¿vos te querés oponer? ¡Entonces sos una cuca! Gracias a la nueva Stigma Card. Yo me doy cuenta que vos sos una cuca de mierda. Ah, no, quieren todo gratis. Ah, no, quieren llegar a fin de mes. Ah, no, quieren vivir bien. ¡Qué negros cucas resentidos de mierda! ¿Ves, Juli? Juli, ahora soy feliz. Soy feliz. Gracias al cambio. Gracias, Mauri. Gracias, Mariú. Soy feliz. Ahora, si te querés preocupar, preocupate por cosas verdaderamente importantes, Juli. ¡No sabés! Mira, me tuvieron que hacer una resonancia magnética del cerebro. No te puedo explicar la cosa horrible que es mi cerebro. Todo gordo, lleno de celulitis, Juli. No era lisito, no era lisito y sexy. Ay, ¿por qué tan gordo? Yo tenía un cerebro chiquito. Juli, mirá, yo estuve, me compré una revista, una revista de esas de chismes para, bueno, para interiorizarme más con este modelo de cambio. Y mirá. Ay, encontré una chica tan linda. Mirá qué culo que tiene. ¿Por qué mi cerebro no puede ser como este culo? Yo quiero pensar como este culo hermoso. ¿Quién es esta modelo? No, no conozco a nadie, Juli. Me tengo que poner al día con los chismes. Camila. ¿Camila Cavallo? ¿Modelo Cavallo? Quiero que mi cerebro sea como el culo de la modelo Cavallo. Esto debe ser el cambio, ¿no? Bueno, eso en verdad no lo sé. Porque, bueno, yo soy apolítica ahora, ¿no? Pero lo importante es que descubrí la fórmula del macrismo. La fórmula de la alegría del macrismo, Juli. Porque aunque vos te mueras de hambre, que trabajes mil horas y no te alcance para nada, lo botás igual. Porque sabés que te va a dar la alegría. De que siempre, siempre hay alguien peor. Esa es la alegría, Juli. Y entonces vos en comparación estás re arriba, estás re top. Es la única forma de creer que estás arriba, Juli. Juli. Es creer que juntos podemos. Que juntos podemos cagarnos en los demás. ¡Qué emociones! Yo creo que deberíamos cambiar el eslogan. Porque antes decíamos, la patria es el otro. Siempre preocupándose por el otro. ¡Qué plomo, Juli! Aparte te digo, ese eslogan me pareció una gracia total. Una gracia total. Yo creo que deberíamos cambiarlo por algo más fino, más top. Tipo, no sé. El negro es el otro. Este. Porque, mirá, acá, el que es pobre es porque no quiere laburar. Y, ¿cómo dice? A ver, negros de mierda. ¿Cuándo van a aprender a laburar, Chori? ¡Planeros! Bueno, Juli, estoy aprendiendo. No sé. O sea, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias por ver el video!